Hola, soy EFOS Desclasificado, hoy desde la Real Tattoo Convention 2014. Ustedes se preguntarán por qué vine a esta convención de gente loca que ulcera y maltrata su piel con la excusa del estético y el arte. Bueno, porque como ya habrán visto en alguno de mis videos, yo soy ese tipo de persona. En un principio traté de convencerme a mí mismo y me dije, ¡Mí mismo! Ve a grabar con tu cámara las máquinas, reguladores y productos de última tecnología y así tienes una excusa para publicar este video. Pero la verdad, quería venir a admirar este precioso arte. El tatuaje siempre ha tenido diferente connotación cultural. En muchas culturas tribales el tatuaje es el paso de la niñez a la adultez, por ejemplo. También identifica a tu clan o tu grupo social. En Oriente el tatuaje siempre ha sido un arte milenario. Desde hace 200 años los tatuajes comenzaron a tener mala fama en nuestra cultura occidental debido a que era la forma en que se identificaban y aún se identifican muchas bandas de crimen organizado y familias delincuenciales. El tatú inevitablemente está asociado a las drogas, la violencia y la prisión. Pero todo esto tiende a cambiar. Debido a la globalización de los medios, la difusión del arte por internet y otros medios audiovisuales, los nuevos profesionales del tatuaje ahora son adorados como ídolos en reality. Es por eso que el tatuaje con cada generación de artistas va dejando atrás su estigmatizante pasado para convertirse en un arte que despierta muchas emociones. Jóvenes, adultos, ancianos. Hoy en día el arte de plasmar una imagen indeleble sobre tu piel pasa de ser un indicativo de indecencia y rebeldía a convertirse en una moda y sus artistas en estrellas. Y es que aún sin haber terminado tu primer tatuaje, estando adolorido, hinchada y enrojecida y aún diciendo mi c*** como duele esto, no ves el momento en que sane porque ya tienes una idea de en qué y dónde te vas a hacer el próximo. Por eso he venido a mostrarles algunos de los mejores exponentes del tatuaje en Colombia. ¡Gracias! 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 También he decidido aprovechar este video para hacerle una pequeña cuña a mi tatuadora personal. Isa, contame quién sos vos. Hola, mi nombre es Isa González. Soy tatuadora desde hace más o menos más de dos añitos. Arranqué con este cuento. Me gusta muchísimo. Es algo que realmente me apasiona, me llena de vida. En goma. ¿Qué más les puedo contar? Soy madre. Felizmente madre. Y pues acabamos de terminar un evento, un evento muy chévere, muy bien realizado, con una organización muy buena, en donde tatué tres días, estoy alba agotada. Y pues feliz por los resultados, que es como lo más importante. ¿Qué ha sido lo más duro de esta carrera? De esta carrera, yo creo que es como todo. Realmente cada persona ha tenido su lucha y su camino. En todo lo que se hace es así. Y pues en esta en particular lo más duro fue comenzar, porque pues no hay algo como pasos a seguir, o una universidad, o un sitio al que acudir para preguntarle a las personas cómo lo haces, sino que te toca recurrir a tus amigos para practicar. Entonces, conejillos de India para practicar, para avanzar, para experimentar. Y pues de allí va saliendo la experiencia, las preguntas, buscar cómo responderlas, cómo mejorar. Y todo ese cuento es como la parte más difícil, pero pues realmente es como lo más gratificante. Ese fue EFOTAS clasificados de la Real Tattoo Convention 2014. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!